Hoy se toma un café con Dani, Miley Tune. Es la directora en Afganistán de Shelter Now International. Huyó del país con la llegada de los talibanes y vive en Afganistán desde el año 2008. Bien dicho, ¿no? Miley Tune. Miley. Miley, un gusto, ¿eh? Un gusto recibirte. Y realmente, no solamente un gusto, sino un honor, porque sé que desde que estás acá en Uruguay no habías dado entrevistas. Pero por lo menos no había mucha intención de hablar. Y realmente, bueno, creo que tenerte aquí esta mañana. Una pena que no esté Claudia, pero bueno, estaba ahí con alguna indisposición y no pudo venir. Y bueno, gracias entonces por habernos elegido y compartir un cafecito esta mañana aquí. Gracias a ustedes. Un buen día. Yo cuando me dijeron que tenía que conversar contigo anoche, lo primero que me vino cuando empecé a leer todo, digo, bueno, ¿qué sentido de vocación? Porque hay que tener acá una gran vocación para el trabajo que tú realizás. Obviamente, como directora nacional ahí en Afganistán de la organización Shantorn Now International, ¿por qué este tipo de trabajo y estás deseando volver a Afganistán para seguir con toda esta tarea? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que te movió siempre para hacer esto? Yo creo que todos siempre tenemos algo que nos mueve, así como cada uno en diferentes profesiones le gusta y están compenetrados. Y a mí me gusta mucho poder ser de ayuda. Hay gente que se realiza quizás en una profesión, en alguna cosa. Y bueno, para mí la realización es justamente servir y servir a los demás, en lo que yo pueda, en un granito de arena que puedo hacer. Entonces pasa por ahí. 14 años, ¿no? Viviendo en Afganistán, un país donde las carencias obviamente son muchísimas, más del 50% está por debajo del índice de pobreza. Hay villas donde la mortalidad infantil es de 234 en mil. Realmente una situación social con un peso cultural tremendo. Y bueno, y ahora, después de 20 años, el retorno del régimen talibán, que fue un poco el motivo de que tuvieran que salir, prácticamente con lo puesto, allá por agosto fue, ¿no? Sí, el 17 de agosto. El 17 de agosto. Y recuerdo que estuvimos en contacto con Zoom, con ustedes, con la otra compañera. ¿Cómo fue esa salida de Afganistán? Bueno, por un lado, puedo decir que fue bastante difícil, porque hubo que tomar decisiones en los últimos días muy complicadas, desde quedarnos sin vuelos comerciales, saber que teníamos que recurrir a que alguien nos evacuara. Entonces fueron cosas diferentes, cosas difíciles. Ver la situación de la gente, saber que yo tenía un pasaporte, que con ese pasaporte yo me iba, pero que todos los que estaban trabajando conmigo se tenían que quedar. Que muchos de ellos no tenían ni pasaporte, ni posibilidades de irse a ningún lado. Entonces fue un momento de decisiones difíciles, de decisiones, de tratar de hacerlo mejor para los que quedaran ahí, y de pensar, bueno, que me estoy yendo, pero lo que yo les decía generalmente, lo que les decía a ellos, yo les prometo volver, porque, como siempre digo, Uruguay es mi casa, pero Afganistán es mi segunda casa. Sí, qué difícil debe ser ese sentimiento, justamente cuando tenemos, como nuestro eslogan de existencia, la ayuda, tener que irnos dejando compañeros, y dejando proyectos, y perdiendo la posibilidad, justamente, de seguir cristalizando lo que es nuestro objetivo, en este caso de vida, de dedicación. Exacto, pero teníamos una orden de salida, con la ONG nosotros tenemos diferentes niveles de seguridad, y la orden de salida venía del BOR, de la ONG, entonces no había otra decisión. No había otra opción. Porque obviamente hay riesgos, aparte de una situación compleja. Exacto, no se sabía si no nos podíamos quedar en el medio, ya de una guerra declarada, y bueno, eso no iba a servir. Contame un poquitito, ¿cuáles son los proyectos que venían trabajando? Incluso ahora, a pesar de que ustedes se retiraron, hay gente que siguió, y hay de alguna manera, proyectos que siguen funcionando, obviamente con una conducción también a distancia, pero hay gente que siguió trabajando. Sí, lo que tuvimos que, vamos a decir, poner en stand-by, fue la oficina de Kabul, porque fue la ciudad más complicada, pero tengo en el oeste, tenemos un equipo, a 40 kilómetros de Irán, en una ciudad, donde por ejemplo, en este momento, y durante ese momento, estamos en, con, vamos a ir trabajando con WFP, que es World Food Program, y estamos repartiendo comida, en ese lugar también tenemos una clínica dental, y esa clínica dental, por lo menos la emergencia sigue funcionando, en el norte, nos hemos hecho cargo de orfanatos, de proyectos de agua, justamente tú mencionabas, 243% de mortalidad infantil, donde abrimos, en diferentes villas, recursos de agua potable, y hemos logrado bajar, en algunas villas de 240, 240, 230, hemos logrado bajar con, agua potable, y con, cursos de salud, de higiene, hemos logrado bajar, esa mortalidad infantil, a 170, 150, entonces, todo esto, está siguiendo, también, las últimas tres semanas, hemos podido reabrir, el centro de sordos, todo el que tiene, una discapacidad, o tiene una capacidad diferente, como decimos acá en Uruguay, no es cierto, por la misma religión, es mal visto, entonces, este, los sordos, generalmente, es una población muy grande, hay mucha cantidad, por aquello de que, se casan entre familias, entre familiares, para conservar, o sea que hay una sordera, de origen genético, es una sordera, de origen genético, entonces, tenemos una escuela, para sordos, tenemos programas, donde ellos trabajan, porque nadie les da trabajo, y, lo que estoy contenta, es que hemos podido, abrir, con los locales, que están ahí, por ejemplo, el centro de sordos, sigue funcionando, y en este momento, estamos procesando, una carta, de parte del primer ministro, y del ministro de economía, donde nos autorizan, a seguir trabajando, en el país, ¿cómo es trabajar? porque, tú decías, yo te desconocía, por ejemplo, esta sordera, tan importante, genética, en Afganistán, donde queda clarísimo, entonces, que este tipo de personas, son discriminadas, pero donde también, hay una discriminación, de la mujer, o sea, es difícil, en ese mundo musulmán, estructurar, todo este tipo de programas, porque de alguna manera, ustedes le dan, le dan voz, y le dan visibilidad, a personas, que culturalmente, son discriminadas, el sordo, como yo acabas de decir, las mujeres, ¿cómo es trabajar eso? ¿cómo se les permite, igual, trabajar eso, cuando ustedes, le están dando voz, a personas, que culturalmente, la sociedad, y el sistema, las rechazan? Bueno, tenemos programas, con viudas, por ejemplo, cerca de Irán, donde ellas, tienen huertos, de vegetales, de frutas, y todo esto, se logra, pero, por ejemplo, si yo presento, un programa, frente al ministerio, de economía, o al ministerio, que corresponda, simplemente, para hombres, o para gente, que se considera bien, me lo firman, en un día, con este tipo, de programa, generalmente, me cuesta, tres o cuatro viajes, a los ministerios, dar muy buenas razones, tener muy buenos contactos, y convencerlos, de que realmente, eso, tiene que ser. Y ahora, la situación, con el régimen, Tariván, cambió mucho, o sea, el terreno, ahora, es más complicado, porque tú venías, venías trabajando, este, bueno, con todos estos proyectos, que me decís, que cuesta, tomar contacto, con los ministerios, que lleva tiempo, la aceptación, etcétera, y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, es más complicado, o sea, que quizás, en vez de cuatro veces, yo tenga que ir ocho, o tenga que mandar ocho cartas, o tenga que ir a tocar, más puertas, de las que se deben, tocar normalmente, pero, tenemos que, por ejemplo, tengo, recién hablaba con alguien aquí, cuando me estaban, arreglando el pelo, y le digo, tenemos un salón para chicas sordas, que ellas trabajan ahí, y no lo voy a poder abrir ahora, no lo vamos a poder abrir, pero, ya estamos planificando, de que las mujeres en Afganistán, les gusta igual cortarse el pelo, maquillarse, entonces, lo tengo que cambiar, lo tenemos que cambiar, tenemos que darle implementos, a cada una de las que trabajaban ahí, para que abran su propio, no van a hacer un local, porque eso no se puede, abrir un local, pero para que, den a conocer que en la casa, o que ellas, en la casa ya tienen todo, para hacer eso, a las vecinas, a los familiares, a los que lo conocen, entonces, cambiar un poco el modo, pero, seguir ayudando, y seguir, haciendo que esta gente, especialmente, estas chicas, se sientan importantes, valoradas por la familia, y teniendo un, y teniendo su dinero, vamos a decir, Cuando tú haces contacto con los ministerios, el ministerio de economía, etcétera, digo, ¿ustedes cómo funciona, en lo que tiene que ver, con la organización, con financiación? ¿Viene algo del exterior, o tienen que negociarlo, esto siempre a nivel local, con los ministerios? No, Shelter Now, está financiada, por donantes, donantes del exterior, no de Afganistán, porque no es posible, tenemos, sí, algunos convenios, con lo que decía hoy, WFP, tenemos convenios, por ejemplo, otras organizaciones, como Tirfan, que son grandes ONG, que no tienen representación, en Afganistán, y trabajan a través de nosotros, pero no recibimos, fondos de gobiernos, en este momento, los recibíamos, quizás hace, no sé, pero 15, 20 años, pero ahora, trabajamos todos, con fondos, o fundaciones, del exterior. Ahí está, o sea, que todos los contactos internos, en Afganistán, son más bien, como habilitaciones, para poder, realizar la tarea. Claro, los contactos internos, son habilitaciones, que nosotros tenemos que tener, para empezar los proyectos. Perfecto, tú has dicho, que siempre voy a tomar la decisión, que me acerque a Afganistán, lo dijiste en Sarandí, ¿qué falta ahora, para volver, en qué estamos? Y para volver, faltan varias cosas, primero, que el gobierno en Afganistán, sin querer meterme en política, todavía, está con muchos cargos, que son, ellos le llaman acting, que son cargos, que van a cambiar. Segundo, no hay vuelos internacionales, comerciales, donde nosotros podamos decir, vamos y salimos. Entonces, una vez, evacuados, sí, pero no dos veces, por lo menos, en lo que podamos prevenir. Entonces, los bancos, no funcionan, o sea, están abiertos, pero, los, el dinero está trancado, o sea, está cerrado, está congelado, entonces, no tenemos, muchas cosas, que van a haber, que a ver, dos o tres cosas, que se van a tener que dar, para que nosotros podamos estar. El lado bueno, por ejemplo, estoy en contacto con, la persona que está en mi casa, que nosotros le llamamos Chauquidar, que cuida las casas, nos cuida a nosotros, cuando estamos ahí. El lado bueno, es que, bueno, han venido, han preguntado de quién vive ahí, le han dicho que es de una ONG, no nos han tocado, por ejemplo, en nuestra casa, la oficina, han ocupado otras oficinas, y eso, pero, por lo menos, ahora, están abiertos, a que podamos seguir. Y algo que es importante, garantizar la seguridad, ¿no? Exacto. Porque, más allá de los bienes materiales, bueno, de que uno pueda trabajar, pero que después, este, no, eso no nos cueste la vida, por decir de alguna manera, ¿no? Y no, uno tiene que, todos, digo, siempre hay un margen de inseguridad en Afganistán, pero hay que tomar todas las previsiones posibles. Exactamente. Las tareas que realiza son proyectos de muchas síndoles, más de 40 proyectos de emergencia, campos de refugiados, desplazados internos, escuelas de mujeres, trabajan mucho con sus derechos, también con niñas, proyectos de agua, orfanatos, escuelas, muchos proyectos donde, obviamente, se le da voz a las mujeres, un lugar donde estar y puedan sentirse dignas de su condición. Realmente, un trabajo, este, asombroso, ojalá pronto puedas volver, entonces, a Afganistán, seguir con todos estos proyectos y, y ayudar a una sociedad que realmente, este, lo necesita y lo merece, ¿no? Porque estamos en pleno siglo XXI y uno no puede entender cómo pueden ocurrir estas cosas, este, en algunos países. Este, fue un honor, este, de charlar contigo, Mayli, felicitaciones por este trabajo. por favor. Y, bueno, ojalá que pronto, este, puedas, puedas volver por allá y seguir ayudando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes.